Música Quiero ver las especies marinas porque a mi me encanta y más el tiburón Y la verdad estoy muy emocionada porque voy a ver a los animales como por ejemplo a las tortugas, a también a los paises y también a los destines Y la verdad sobre todo conocer sobre sus historias de sus animalitos y con las que puedo saber de qué se alimentan y de dónde vienen ¿Cuál es nuestro equipo? ¿Nuestro grupo? ¿La I? Muy bien Música 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 ¡Gracias el crónico de Mochipa! Música ¡Gracias el crónico de Mochipa! Música Darles las gracias a Manchego Turismo por habernos llevado el zoológico de Mochipa sanos y salvos Que Dios los bendiga y que todo les vaya bien Música 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 ¡Gracias, Adriana! ¡Gracias!